Los productores se acercan al Ministerio de Agricultura y Ganadería a tramitar los permisos para la quema de cañales durante la zafra. Sin embargo, algunos de esos no llegan a retirarlos. Por esa razón, en la institución hacen un llamado porque sin la aportación del permiso es como si no lo tuvieran. Y es que en la zafra anterior, solo la mitad de los dueños de estas propiedades sacaron el permiso respectivo. De los 750 que tenían para tramitarlo o renovarlo, llegaron 380 y tras de ello, algunos no fueron a retirarlo al MAC. Si el productor viene a solicitar el permiso, sabe que tiene que venir a recogerlo al MAC. ¿Por qué? Porque nosotros ahorita ahí en registro tenemos 50 o 60 permisos que los productores no han retirado. Y eso son, digamos, es tiempo, es recursos que tal vez el productor asume que él con solo venir a solicitar el permiso, él puede realizar la quema. Y no, él tiene que tener el permiso respectivo en mano. Entonces, sí es muy importante esa parte. Eso es como yo ir a sacar la licencia y no portarla o no ir a retirarla cuando tengo que retirarla. Entonces, yo no puedo andar en la calle manejando sin el respectivo permiso. Entonces, al igual, la zafra cañera, usted tiene que tener en mano siempre el permiso, siempre tiene que comunicarle a sus vecinos de que va a realizar la quema y siempre tiene que preferiblemente comunicar a la fuerza pública del día y la hora que va a realizar la quema. Y en esto hay que respetar el horario establecido, después de las 4 de la tarde y antes de las 7 de la mañana. Dentro de poco se iniciará la zafra, por lo que piden a los productores quienes no han hecho el trámite respectivo que se acerquen a las agencias del ministerio más cercanas. Cabe indicar que el horario permitido de quema es de 4 de la tarde a 7 de la mañana.